Esta combinando, algo que termina el momento de grabar, y ahora se va a quedar aquí. Antes estaban a la derecha del pueblo. Yo le he dicho a mi hija y a mi suegra que salgan, ya está la gente que se ha quedado adentro. Aquí, ahora, vivían mi madre y mi suegra de 80 y 83 años, y de suerte han salido cuando han visto humo y fuego ya. Y no había ningún sonido de la alarma, de incendio, nada, nada. ¡Aquí está! ¡Y abajo! ¿Qué pasa? Ahí abajo. ¿Qué sigo, verdad? Gracias. ¿Qué pasa? No, 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 una hora aguanto. ¿Están cerchando? ¿Está mejor el momento? Si, ¿tú? ¿Están cerchando? Sí. Está caminando, van con dos y una, dos bándoros. Los enfermeros, ahora... El camino de la calle. Adiós. Sí, sí, sí. Adiós. ¡Gracias!